Muy buenas chicos y chicas de youtube, yo soy Shaq y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video algo diferente ya que no les traigo un video de renders, lo cual es mi contenido principal En esta ocasión les traigo un video informativo sobre un evento de Halloween que vamos a hacer varios youtubers Que bueno, algunos están apareciendo acá en pantalla Y pues si quieres ver a los youtubers completos que van a participar, acá abajo en la descripción están los links de todos sus canales Y bueno chicos, si quieren participar en este evento les pido que se queden al final de este video, este video es algo corto Pero bueno, los quiero invitar a que se unan al servidor de discord que va a estar abajo Y bueno, ya cuando se unan les va a decir esto de ayuda y verificación Y lo único que van a tener que hacer es irse a la pestañita de ayuda y ahí dice para verificarse primero entren a llenar esta solicitud Y simplemente la van a llenar Y ya después de que la llenen solamente les va a decir esto de unsword o contestado Le van a dar captura de pantalla Y donde dice verificación simplemente le van a dar control V o la pegan y ya está Solamente con que envíen esto Ya sabemos que ya terminaron el cuestionario Y lo único que vamos a hacer es verificarlos Y ya podrían acceder a todos los canales del servidor de anuncios general Los youtubers, todos los youtubers que están participando son estos de acá Sus canales recuerden que van a estar abajo de la descripción Y bueno, acá también está el chat general para que tú puedas hablar y todo eso Y también te pedimos que leas las reglas para que puedas entender muy bien a este servidor Y no puedas recibir un mute o una advertencia Y bueno, eso ya sería todo por el video de hoy Espero que este video les haya gustado Ya saben, este es un video muy corto e informativo Recuerden que los canales de todos estos youtubers van a estar apareciendo abajo en la descripción Y bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video chicos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!